Ania en rueda de prensa habló de las bajas de su equipo para esta jornada, destacando la posición de lateral derecho a la que llamó posición maldita porque Robles no estará tampoco el domingo. No, Alex Robles no llega, en principio no va a llegar y bueno, es la posición maldita de esta temporada, creo que el otro día haciendo números que ya van ocho jugadores pasando por esa posición y bueno, el otro día estuvo Duarte que creo que rindió a buen nivel, también estuvo Natera y entre uno de ellos dos será el que va a participar. Sí, bueno, tenemos la de Pelayo, la de Pelayo ya conocida y luego pues Almenara y Víctor que de momento no están, más Alex Robles que tampoco llega al partido, eso son las bajas que tenemos y bueno, creo que estamos preparados para ir a un campo difícil, pero tenemos la ilusión y la certeza de que podemos conseguir la victoria allí en Tarragona. El rival, la gimnástica de Tarragona es un equipo muy sólido y que ahora mismo es el menos goleado de la categoría. Sí, es un equipo muy sólido, que no se siente incómodo en bloque bajo, que yo creo que cambia de local a jugar como local a jugar como visitante, como local es un equipo que te aprieta alto, como visitante en algunos partidos pues se repliega y prefiere estar más junto, y bueno, es un equipo vertical, casi todos sus pases son hacia adelante, mucho desmarque de ruptura, con capacidad para jugar directo, con mucho centro lateral, bueno, son cosas que tendremos que tener en cuenta, que defenderlas bien y luego nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol y nuestra idea futbolística. La diferencia entre el playoff y el descenso será mínimo, está todo muy ajustado, objetivo sumar fuera de casa, algo que no ha ocurrido desde el 31 de octubre. Sí, sí, yo creo que ya desde el principio dijimos que la diferencia entre el descenso y el playoff iba a ser mínima, va a ser, está todo muy compacto, estamos viendo que cuesta sacar los partidos adelante, que hay una igualdad máxima y que si ganas dos partidos te pones cerca del playoff y si pierdes dos te cogen los que vienen por detrás, entonces creo que no nos podemos despistar, que tenemos que afrontar cada partido como si fuera el último de liga y sobre todo tenemos que ser conscientes de que tenemos que puntuar o intentar ganar fuera de casa porque no podemos hacer que cada partido como local sea a vida o muerte, está claro que estamos fuertes como locales, que tenemos que mejorar como visitantes, pero necesitamos ganar en casa y fuera de casa necesitamos puntuar, no podemos llevar tantos partidos sin conseguir puntuar.